Hola, soy Michael Goode, Director Ejecutivo del Sistema de Salud de la Universidad de Utah. Hoy es el día de las elecciones, 3 de noviembre de 2020, y presentamos la actualización del COVID-19 nuevamente hoy, 3 de noviembre de 2020. Como se puede ver en el mapa codificado por colores, que muestra el número de pruebas de coronavirus positivas por cada 100,000 en los últimos 7 días, los colores más oscuros son niveles más altos sobre una base ajustada de la población, y se ve que en cierto momento el coronavirus afectó principalmente a las costas de los Estados Unidos, pero las tasas más altas y los mayores aumentos en este momento están ocurriendo en particular en el oeste de las montañas rocosas y también en el medio oeste, como pueden ver en este mapa codificado por colores. Utah sigue siendo uno de los principales estados de la nación en cuanto a casos por cada 100,000, y esto incluso ha aumentado un poco desde la semana pasada. Así que de nuevo, el oeste de las montañas rocosas, el medio oeste, y las planicies centrales son las áreas donde el coronavirus parece estarse transmitiendo con el mayor grado de propagación. A nivel nacional, todos hemos estado siguiendo las noticias. El número de casos sigue aumentando diariamente, un par de días aquí, como se puede ver, superando los 100,000 nuevos casos por día, comenzando a ver tal vez, por decirlo así, la tercera ola del coronavirus que ahora enfrenta nuestra comunidad a nivel nacional. La tasa de mortalidad ha aumentado un poco, pero no tanto como los casos después de un periodo bastante largo de estabilidad aquí. Entonces, tendremos que ver si estos casos que están en aumento, que se convierten en incrementos de hospitalizaciones a través de todo el país, ¿qué impacto tendrán estos cambios en la tasa de mortalidad? Una tendencia más preocupante aquí en el estado de Utah, nuevamente con este fuerte aumento en el número de nuevos casos, teniendo nuestro primer día con más de 2,000, en realidad 2,200 casos durante la semana pasada. Así que los casos están aumentando. Hablaremos de diferentes aspectos sobre eso a medida que continuamos hoy. La tasa de mortalidad similar a la tendencia nacional es más o menos estable con cuatro o cinco o más muertes por día ahora en Utah por coronavirus. Lo mismo tendremos que ver si estos casos en aumento nos están llevando a más hospitalizaciones, pero en este punto la tasa de mortalidad no ha mostrado un incremento. Pero tenemos que estar atentos a esto. Hemos mostrado esta tabla antes. Este es el número de casos activos de infección por coronavirus. Se calcula observando el total de tres semanas de infecciones. Ese es el tiempo en promedio que se espera que un individuo tenga un caso de coronavirus. Y como pueden ver que a medida que cruzamos los 30,000 en este momento, eso significa que estamos llegando a casi 10 casos de coronavirus por cada mil habitantes de Utah, o aproximadamente el 1%. Entonces, aproximadamente el 1% de los habitantes de Utah ahora tienen un caso activo de coronavirus. Y lo que está creando una gran parte del desafío es que muchos de los individuos con infecciones por coronavirus activos son asintomáticos o mínimamente sintomáticos. Y entonces están compartiendo el virus, están transmitiendo el virus a quienes los rodean. A menudo es la familia, pero sobre todo en este momento el virus se está extendiendo más rápidamente en entornos sociales casuales con amigos, pero mucho menos propagación que se está viendo en eventos estructurados y organizados donde se mantiene distancia física y donde todos los participantes usan mascarillas o cubrebocas. Así que recuerde que al comienzo de la pandemia en Utah, generalmente teníamos solo uno o dos o tres individuos por cada mil. Ahora nos estamos acercando a 10 o aproximadamente a 100. Por lo tanto, la propagación del virus en la comunidad, particularmente entre familiares y amigos, es evidente. Y obviamente, ya que los casos siguen aumentando, nuestro número reproductivo se mantiene por encima de uno. Y aunque se puede decir que esto es solo una pequeña cantidad por encima de uno, toda esta área bajo la curva entre el marrón y el 1, digamos el eje, eso significa que cada individuo transmite el virus a más de un individuo y luego va a extenderlo a más de dos y así sucesivamente. Bueno, y este fue el periodo en que tuvimos el virus bajo control durante el mes de julio y cuando bajamos esa tasa de transmisión. Y como recordarán, durante gran parte de agosto tuvimos un número muy estable de individuos con coronavirus. Así que tenemos que controlar la transmisión de este virus en nuestro estado. De nuevo hemos combinado muchas cosas en una sola gráfica aquí para que podamos mostrar las relaciones. Lo primero es el promedio de siete días de nuevos casos de coronavirus y eso se muestra aquí en las barras verticales. Las barras grises son las pruebas de PCR que se ejecutan en el laboratorio y las barras amarillas son las pruebas de antígeno más nuevas. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos en puntos de atención para pruebas. Así que pueden ver que estamos agregando capacidad de pruebas en nuestro estado con estas nuevas modalidades de prueba, pero estas son las pruebas positivas. Estas son las pruebas totales. Perdón, estas no son las pruebas totales. Estas son las positivas y como saben, estamos cerrando ahora en promedios móviles de siete días entre 1,700 y 1,800 nuevos casos positivos al día. Las líneas representan el total de hospitalizaciones, camillas de cuidados intensivos o el número de nuevas admisiones en el hospital. Así que de nuevo esta tendencia está subiendo. Estamos viendo cerca de 50 personas al día que se admiten en hospitales de Utah. Eso significa que ahora tenemos más de 350 personas en hospitales de Utah en todo el estado y casi 140 de esos individuos están en cuidados intensivos. Esta tendencia de la unidad de cuidados intensivos y el aumento de la tendencia de hospitalización es un aumento bastante grande. Nuestros hospitales están muy, muy llenos en todo el estado de Utah y en particular nuestras camillas de cuidados intensivos. Por lo tanto, el aumento de los casos conduce a un aumento de las hospitalizaciones y luego, aunque la tasa de mortalidad por coronavirus en el estado de Utah es muy baja del 0.5 por ciento, o en otras palabras, el 99.5 por ciento de las personas que contraen coronavirus se recuperará. Con estos números tan altos, nos preocupamos por el aumento de las muertes por coronavirus en nuestro estado. La tasa más alta, esto es el promedio de 7 días móviles de nuevos casos de coronavirus por cada 100 mil. El grupo con la tasa más alta son los de 15 a 24 años de edad. Voy a hablar más de eso en un minuto. Muchos de estos individuos son asintomáticos y luego lo comparten particularmente en casa y en entornos de trabajo, tal vez lo están compartiendo con aquellos en las categorías de 25 a 64 años que se muestran en las líneas verde y azul. Y luego es la transmisión a los de edades entre 65 a 85 y mayores y aquí es donde nos preocupamos por los casos más graves. El coronavirus en la mayoría de los casos es más suave, más leve en el grupo de 15 a 24 años, pero los casos graves, las hospitalizaciones y las muertes están ocurriendo más comúnmente en los grupos de edades mayores. Como puede ver, todos los brotes por edad están aumentando, incluyendo en el grupo de los 14 años e incluso algunas tendencias a la alza ahora en el grupo de los recién nacidos y los bebés, aunque de nuevo a un ritmo mucho, mucho más lento. Así que de nuevo tenemos que centrarnos en reducir la transmisión. Esto es sintomático. Las personas con síntomas similares a la gripa en nuestras clínicas comunitarias de la Universidad de Utah. Como puede ver, nuestra capacidad de realizar pruebas más o menos está estable, con aproximadamente más de 800 pruebas diarias, pero como puede ver, una porción cada vez mayor de esas pruebas en este momento están resultando positivas. Cerca de más de 180 comenzando a acercarse al 20% de los individuos sintomáticos dando positivo con el coronavirus. Lo que esto significa es que si usted tiene síntomas similares a la gripe, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal superior, si tiene dolores musculares, etcétera. Si tiene alguno de estos síntomas similares a la gripe, tiene una probabilidad de uno en cinco de tener una infección por coronavirus y necesita aislarse y mantenerse alejado de los demás y hacerse la prueba para averiguar si usted es uno de los cinco que tiene el coronavirus. Así que este es solo otro indicador de ambos individuos, los sintomáticos y los asintomáticos, y de la creciente propagación de este virus en nuestra comunidad. Tendencias similares continúan en el Hospital de la Universidad de Utah. Seguimos viendo un aumento de las admisiones tanto en las barras grises, la admisión diaria o la línea azul, la suma de 14 días. Nuestros equipos de cuidados médicos han estado haciendo un trabajo fenomenal y aunque hemos tenido algunos altibajos, hemos estado entre las edades de los 40 y los 50. Nuevamente hemos tenido algunos altibajos algunos días en aumento hasta durante la última semana, más o menos. Lo puede ver en la gráfica superior aquí y en la gráfica inferior, el censo total del hospital, los de la sala médica general y luego la línea roja son los cuidados intensivos. Así que de nuevo con altibajos, pero en general estable en este momento. Aunque el aumento de las admisiones es preocupante, nuestro censo en el hospital aumentará y estamos trabajando para movilizar equipos adicionales para estar listos para atender a los pacientes con el coronavirus en nuestro hospital. En lo que va de esta semana, hemos podido completar todo nuestro horario quirúrgico. Esa es una de las cosas que podemos hacer si necesitamos camillas adicionales para los pacientes con coronavirus. Reducir ligeramente el horario de las cirugías, especialmente para aquellos pacientes que necesitan hospitalización después de su cirugía. Pero en este momento, un censo de coronavirus estable y también todo estable en las cirugías que se realizan. Continúo estando muy orgulloso de la tasa muy baja de coronavirus en el campus de la Universidad de Utah. Al igual que en las últimas semanas, el número diario de individuos en nuestra comunidad de más de 60 mil individuos, profesores, estudiantes, personal, trabajadores médicos. La comunidad de 60 mil de la Universidad de Utah con sólo 20 individuos identificados cada día contagiados con el coronavirus. Es un nivel muy manejable y de hecho, recordemos que nuestro número de estudiantes aislados por coronavirus, ya sea por tener una prueba positiva o tener una exposición a alguien que dio positivo, había estado en los 70 y la semana pasada informé que había bajado a los 40 y esta semana es aún más más bajo que estando en los 30. El monitoreo de aguas residuales continúa mostrando sólo coronavirus en los dos lugares donde sabemos que tenemos estudiantes con coronavirus en salas de aislamiento. Entonces, aparte de eso, no vemos coronavirus en el campus. Y nuevamente, felicito a nuestros estudiantes y a nuestro profesorado por el uso meticuloso de mascarillas en el campus, por mantener distancia física durante las clases en persona. Y así sucesivamente. Hemos tenido un semestre muy exitoso hasta ahora y esperamos que todos sigan haciendo las cosas que deben hacer para mantener la transmisión de nuestro campus muy, muy baja. El sábado tuvimos la suerte de dar la bienvenida a la doctora Deborah Birx y al doctor Robert Redfield de los CDC y de la Fuerza Laboral para el Coronavirus de la Casa Blanca. Estos son dos de los principales expertos en el país cuando se trata de coronavirus y apreciamos que se tomaron el tiempo para visitarnos aquí en la Universidad de Utah y en el sistema de salud de la Universidad de Utah. Y compartimos nuestras experiencias y las cosas sobre las que hemos tenido éxito, particularmente en el campus, pero también que estamos en un condado y un área que tiene una de las mayores propagaciones de coronavirus en este momento. Entonces trajeron dos mensajes. Número uno, los cubrebocas funcionan. Cuando todos usan cubrebocas, la transmisión de este virus se desacelera drásticamente y creo que lo hemos demostrado aquí. Ciertamente, en el sistema de salud de la Universidad de Utah, hemos estado usando cubrebocas en todas partes todo el tiempo desde junio y esencialmente no hemos tenido transmisión de la enfermedad en el hospital o en el entorno clínico. Hemos tenido muchos de nuestros miembros han desarrollado coronavirus, a la mayoría de los cuales fueron infectados ya sea en casa o en la comunidad. Hemos tenido algunos en el lugar de trabajo, pero los rastreamos hasta, por ejemplo, las salas de descanso o las áreas donde la gente baja la guardia y tal vez se quitan los cubrebocas para compartir una comida. Una vez más, estas reuniones sociales informales están demostrando ser una de las formas en que el virus comienza a moverse entre nosotros. Así que debemos estar muy atentos y mantener nuestros cubrebocas puestos. Como pueden ver, la reunión de más de una hora con la doctora Birx y el doctor Redfield. Como pueden ver, todos obviamente usamos cubrebocas y nos mantuvimos alejados entre sí. El segundo mensaje que compartieron con nosotros es que la propagación de este virus entre individuos asintomáticos parece ser responsable de los picos actuales en todo el país. Y lo que ellos creen es que eso es lo que estamos viendo aquí en el estado de Utah. Recuerde, nuestras estrategias de pruebas incluyen a los pacientes sintomáticos. Acabo de compartir nuestras pruebas de individuos sintomáticos en nuestros centros de salud durante las últimas semanas. Hemos estado trabajando en las pruebas de individuos asintomáticos que han estado expuestos a aquellos con coronavirus. En números aproximados, uno de cada 20 que fueron expuestos a otra persona con coronavirus estarán infectados. Pero no tenemos mucha información sobre los casos asintomáticos. Asintomáticos sin exposición. Como compartí, tenemos un protocolo aleatorio activo de pruebas para casos asintomáticos. La semana pasada, en la Universidad de Utah, se les realizaron pruebas de coronavirus a 150 individuos seleccionados al azar y solo 6 dieron positivo, solo el 0.8%, otra señal del bajo nivel de virus en nuestra comunidad del campus. Pero la doctora Burks y el doctor Redfield nos recalcaron que la forma en que podemos adelantarnos a este virus es realizando pruebas agresivamente a individuos asintomáticos para que podamos identificarlos y aislarlos. Y señalaron particularmente que el grupo de individuos entre 15 y 24 años de edad a menudo son completamente asintomáticos o muy mínimamente sintomáticos. Por lo tanto, ellos mismos no desarrollan la enfermedad del COVID-19, no desarrollan síntomas muy graves o no desarrollan síntomas en absoluto. Pero luego lo transmiten a los adultos que están a su alrededor, en sus comunidades, en sus comunicaciones, especialmente cuando no se usan cubrebocas, por ejemplo, como dije antes, en la casa o en reuniones sociales informales. Entonces, lo que van a escuchar en las próximas semanas, haremos todo lo posible para hacerles pruebas a todos nuestros estudiantes, no solo a los que viven en los dormitorios, sino a todos nuestros estudiantes de la Universidad de Utah, al menos una vez antes de regresar a casa para el Día de Acción de Gracias. Consideramos que es importante que las personas sepan si tienen el virus antes de regresar a sus hogares y si son una de estas personas asintomáticas que tienen una infección por coronavirus. Así que en las próximas semanas vamos a tratar de hacerles pruebas a todos nuestros estudiantes y luego desarrollar un programa de pruebas regulares para los estudiantes, definitivamente para el semestre de invierno y primavera. Pero de nuevo, las primeras partes de este programa se van a desarrollar aquí en las próximas semanas antes del Día de Acción de Gracias. También trabajaremos para hacer pruebas regularmente a nuestros empleados médicos y a nuestros profesores y al personal de la Universidad de Utah. Esto requerirá tener capacidades de prueba adicionales, especialmente para las pruebas en puntos de atención que tienen un resultado en aproximadamente 15 minutos. La doctora Burks y el doctor Redfield dijeron que nos ayudarían a obtener los kits de prueba que necesitamos para que podamos hacerles las pruebas a nuestros estudiantes, profesores, personal y empleados médicos según lo recomendado de una manera regular y rutinaria. Así que de nuevo les damos las gracias por acompañarnos y les agradecemos a todos ustedes por todo lo que están haciendo para ayudarnos en este momento tan importante de la pandemia del coronavirus en Salt Lake City y en el estado de Utah. Realmente necesitaremos enfocarnos en hacerles pruebas a individuos asintomáticos para que podamos descubrir, perdón, si 10 de los cada mil que me refería, a saber si uno de cada 100 individuos tiene una infección activa por coronavirus para que podamos tenerlo de forma aislada, alejarlo de los familiares, alejarlo de amigos y otros durante los 10 días que necesita estar aislado. Y esperamos que eso desacelere la propagación del virus tan significativa que estamos viendo en este momento. Gracias por todo lo que están haciendo, por ayudarnos en este esfuerzo. Y estén atentos a las actualizaciones semanales adicionales mientras describimos el despliegue de pruebas asintomáticas. Gracias.